Gracias Juan, muy buenas tardes. Obviamente será materia de investigación exactamente en qué termina este caso que hasta ahora ha sido configurado como secuestro. Vamos a contarles ahora que los funcionarios de la salud pública afiliados a la Confederación de Trabajadores de la Seguridad Municipal de todo el país iniciarán este martes un paro de advertencia por espacio de las 24 horas en demanda de mayor seguridad en sus actividades laborales a que se han visto afectadas por excesos de violencia verbal y física por parte de los propios pacientes. Tema que si bien está en conocimiento de las autoridades de salud aún no ha sido resuelto. Detalles en el informe con nuestro colega Álvaro Espinosa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Efectivamente tal como lo había anunciado la Dirigencia Nacional de la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipalizada se había programado un paro de actividades a partir de esta semana. No estaba definido el día, había que ajustar algunas situaciones pero finalmente ya se ha decidido por parte de la Dirigencia Nacional y con la aceptación de las bases de que este día martes los funcionarios de la Confusam van a ir a paro de actividades. ¿Quiénes son los funcionarios de la Confusam? Todos aquellos funcionarios de la salud que trabajan bajo la tutela de los municipios, o sea, los servicios de atención pública de salud primaria. Estamos con Noelia Soto que es la nueva presidenta de la Confusam para la comuna y también representante para la provincia de San Antonio. Noelia, muchas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, ¿está ratificado el paro entonces? Sí, mañana se hace el paro 24 horas y bueno, se supone que todos los centros están informados. Es un paro en contra de la violencia hacia los funcionarios que ya se ha venido manifestando hace un tiempo con agresiones demasiado graves y que el gobierno se supone que tenía que tomar una postura en la cual se había quedado de acuerdo en un año anterior en otras comisiones, pero lamentablemente seguimos en la misma situación y eso queremos que se dé cuenta el gobierno que tiene que hacer algo con la seguridad de los trabajadores. Bueno, ¿qué tipo de violencia es la que ustedes desgraciadamente han manifestado o han sido objeto por parte de los usuarios, por lo menos acá en la provincia de San Antonio? En la comuna la mayoría son agresiones verbales, yo no tengo antecedentes que haya habido alguna agresión física, pero lamentablemente como nosotros somos un gremio que es a nivel país, en otras comunas o en otras ciudades como Rancagua, Viña del Mar, han habido agresiones a la forma ya la más agresiva que está en este momento, que es a una funcionaria, una amenaza de muerte, ahorcamiento en el centro, quema de vehículos de funcionarios, entonces lamentablemente nosotros no podemos seguir trabajando así, nosotros somos personas que cumplimos nuestra función pero también somos familia, tenemos familias detrás y tenemos que cuidar nuestra integridad. Lo que ustedes pretenden entonces es frenar un poco este tipo de violencia y por otra parte que el gobierno tome cartas en el asunto. Claro, por supuesto, nosotros somos personas como todas y nosotros lo que queremos es seguridad en nuestros trabajos, que la mayoría de los funcionarios trabaja en las tardes, hasta tarde, los de día, por ejemplo, hasta las 8 de la noche y nosotros no contamos con medidas de seguridad. Los SAPUS también trabajan y de vez en cuando hay rondas de carabineros pero a veces no es suficiente. Nosotros tenemos que tener otro tipo de seguridad en nuestro centro, a nivel país, yo no solo hablo de aquí de San Antonio, a nivel país debería haber una forma diferente de llevar esto. Estamos hablando de equipos de guardia, de gente especializada que pueda contener a aquellas personas que son violentas u otro tipo de... Por supuesto, porque nosotros contamos con guardias pero los guardias no tienen, digamos, las herramientas para poder controlar esto. O sea, no hay nada, los guardias son solamente unos funcionarios que cuidan, pero no nos pueden proteger. En cambio, no sé, por una empresa externa como, no sé, de seguridad o carabineros que tengan más visitas a los centros, que tengan unos horarios establecidos, que nos vengan a supervisar, eso sería una parte de solución del problema. Noelia, bueno, mañana tienen un día de paro, es por 24 horas. ¿Qué pasa con la atención para aquellas personas que tienen hora médica, que necesitan retirar sus remedios? ¿Qué va a suceder ahí? Mira, nosotros siempre como funcionarios hemos quedado siempre protegiendo la comunidad. Lo único que no se va a atender van a ser las horas médicas, pero en todos los paros nosotros hemos entregado los alimentos, hemos entregado los medicamentos, hay turnos éticos, entonces no vamos a tener un mayor impacto negativo en la comuna. ¿Y este será un paro de advertencias? Si no hay reacción por parte del gobierno en el futuro, ¿podrían venir nuevas manifestaciones? Dependiendo de lo que suceda, pero todo esto es con la confusión. Nosotros, como somos parte de ellos, se hace una mesa de diálogo y si ellos estiman que va a haber otra movilización, nosotros acá estamos lo que nos dicen las bases. ¿Esto también está coordinado a nivel provincial? ¿Todos los consultorios o todos los Cefames en este caso están adhiriendo el paro? Sí, todos saben, todos adhieren al paro porque somos todos confusantes. ¿Y cada uno decide en la medida de sus bases quiénes van? Claro, o sea, nosotros vamos a hacer el paro, pero dentro de los centros, no vamos a salir a marchar, como en otra ciudad, por ejemplo, Valparaíso, van a salir a marchar a la Plaza Sotomayor. Nosotros nos quedamos en nuestro centro, no atendemos las consultas, pero sí entregamos los medicamentos y la leche, como les había explicado antes. Noelia, por último, ¿cuál es el llamado que se hace a los pacientes, aquellos que vienen con alguna situación de carácter grave, cómo lo tienen que hacer para poder recibir una atención médica? Lo que es grave, como urgencia real, tiene que ser al hospital. Nosotros solamente vamos a entregar los medicamentos y los alimentos, pero cosas graves, graves, debería ser directamente al hospital. Perfecto. Noelia Soto, entonces, entregándonos la confirmación de lo que va a suceder mañana, día martes, desde las primeras horas, paro por 24 horas, esto en atención justamente a las situaciones de violencia que han vivido funcionarios de la salud, que son también adherentes a la Confederación de Trabajadores de la Salud y que obviamente están solicitando que el gobierno desarrolle algún tipo de acciones con el propósito de evitar un mal mayor, que podría ser obviamente una violencia extrema que pudiese padecer alguno de estos funcionarios. Por cierto, que de este tema estaremos ampliando nuestras próximas ediciones. De momento regresamos a los estudios. Gracias. Gracias.